La pistola Volcano F es el nuevo producto de la fábrica Maestranza del Ejército Famae de Chile, en calibre 9x19mm. La pistola tiene un bloqueo mecánico y seguro automático del percutor, palanca de desarme y retén de corredera de fácil accionamiento. El arma posee materias primas de alta aleación importadas desde Italia. Su cañón es de 112,5mm y tiene 6 estrías tipo poligonal. Posee ranuras en ambos lados de la empuñadura y un cargador para 16 cartuchos. Tiene un largo total de 207mm, un ancho de 34mm, un peso a desabastecida de 1.125g y una distancia entre miras de 133mm. La pistola tiene como una de sus principales características su centro de gravedad que facilita al tirador volver a apuntar y disparar, además de elementos de salvaguardia para un manejo seguro, entregando certeza y precisión en cada disparo.